El obstáculo es el camino, los reveses temporales no son desalentadores, son sencillamente baches en un largo camino que te has propuesto recorrer hasta el final. Está bien que haya desaliento, no lo estás renunciando, saber que preferirías rendirte pero plantarte sobre tus pies y no cejar en tu empeño de avanzar hasta que hayas tomado la impenetrante fortaleza que decidiste sitiar en tu vida. Eso es persistencia.